Los candidatos a diputados locales por la Alianza Ciudadana por la Seguridad del PRI, PAN y PRD Alfredo Paredes, Guadalupe Oyervides y Edith Hernández se comprometieron con ser legisladores que bajen recursos, que impulsen el deporte y protejan a las mujeres. El candidato a diputado local por la Alianza Ciudadana por la Seguridad del PRI, PAN y PRD Alfredo Paredes aseguró que trabajará en crear nuevas leyes que impulsen el deporte. Seguir invirtiendo en deporte, el invertir un peso en deporte es arronar la inseguridad, el garantizar tener áreas deportivas, podamos atender o mitigar lo que son los índices de inseguridad en materia de vandalismo, de vicios, sobre todo en la edad de los jóvenes, este va a seguir ayudando para tener la sociedad que queremos. Lo comenté en Veteranos, ahora estuve también en la 21 de marzo, se están haciendo diferentes áreas deportivas y muchas que ya hay en la Tierra y Libertad, por ejemplo, inclusive ahí en el gimnasio de la Marsopa, es un gimnasio de box, bueno, todos estos lugares en las tardes los ves llenos de chavos de todas las edades y mientras en otras partes esto no existe, hoy aquí en Monclova una cantidad muy fuerte de jóvenes está haciendo ejercicio. La candidata Guadalupe Yervides se reunió con mujeres empresarias y campesinas con quienes se comprometió a protegerlas. Estamos avanzando a muy buen paso y lo digo contenta que con ocho municipios se requiere una agenda muy intensa, pero una agenda que está diseñada así para poder tener un encuentro con todos los sectores y con todos los ciudadanos que puede hacer más rica la propuesta que estamos haciendo en esta agenda y en estos diez ejes de trabajo que, bueno, a la gente le ha gustado. Decirte que el día de ayer estuve con mujeres empresarias, mujeres campesinas, mujeres jóvenes, con adolescentes, en un foro que se organizó precisamente para poder hacer más ricas las propuestas que estamos, de alguna manera, llevando a cada colonia, a cada ejido. La candidata a diputada local, Edith Hernández, refrendó su apoyo hacia las mujeres. Todo mi apoyo y solidaridad hacia las mujeres, a todas las mujeres que buscan el sustento de su hogar y que son el apoyo de sus maridos como mujer, tienen todo mi apoyo y toda mi solidaridad. Como candidata, parte de las propuestas de nuestro candidato Manolo es impulsarlas más, que sean unas mujeres más echadas para adelante, más independientes, que tengan más programas, que cuenten con créditos para que puedan desarrollarse mejor y que tengan mejores salarios, mejores salarios en el mismo trabajo que los hombres, que haya la misma igualdad y el mismo respeto. Mi entera solidaridad hacia ellas, que luchan por el sustento de sus hogares, de su familia, de sus hijos y salen a trabajar día con día. El candidato de Morena, César Flores, trabajará en una ley en contra de los prestamistas que abusan de la población. Prestamistas, llamados prestamistas, que no están registrados en la Comisión Nacional Bancaria, que son simples estafadores, van y prestan 3 mil pesos y luego les hacen pagar, no sé, 500 pesos por semana y si tú te atrasas, la multa es equivalente a 500 pesos, pero lo peor, aparte que esos intereses son totalmente ilegales, cobran en forma terrorista, de terrorismo, van y gritan y meten y se sacan una licuadora, un aparato de aire y eso vamos a agregar un delito a ese, porque es un fraude, ¿no? Lo vamos a agregar con agravante, que sea grave, porque es mucho, ya son, aparte son las bandas colombianas que vienen así a hacer esto aquí a Monclova, eso ahí es donde entra la modalidad de terrorismo, porque no son unos, son muchos. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.